hola cáncer en esta ocasión la tirada que tengo aquí es para conocer un poco más a tu pareja vamos a desvelar vamos a adentrarnos vamos a conocer ese mundo interior de esta persona con la que tú convives con la que a la que tú quieres a la que por la que tú sientes algo vamos a conocer más de esta persona bien noto aquí de entrada a una persona que le da mucha importancia a los sentimientos una importancia y que muy probablemente su bandera sea el amor así es esta persona lo que más desea y lo que más quiere es conocer a alguien que de verdad ame y establecer con esta persona una familia y estar en paz y armonía esta persona va en busca del amor es lo que le mueve es lo que la motiva esta persona le le fascina le fascina este tema del amor y me gusta que tenga esta visión de la vida creo que el amor es algo de lo más importante en nuestras vidas es es algo a lo que a veces no le damos la importancia que de verdad se merece esta persona lo hace quizás no lo diga una persona como te digo este es algo interior estamos adentrándonos a su mundo una persona también que teme no tener amigos que le aterra en parte la soledad una persona que en realidad es capaz de todo por sus amigos y por su pareja y por las personas a las que una persona me dicen aquí las cartas incluso capaz de matar y de dar la vida por aquello que realmente quiere que realmente ama ok entonces impresionante la capacidad que tiene esta persona veo influencias aquí en las cartas que me hablan de un poder también superior de influencia superior ok esta persona a esta persona le llegan realmente información realmente conocimiento del más allá se podría decir ok está muy bendecida esta persona así que ese poder que tiene lo puede utilizar para fines positivos o para negativos también bien también notamos aquí que a veces debido a tanta entrega esta persona así que puede ser también muy extrema apasionalmente ok puede ser muy extrema y a veces se le puede catalogar esta persona como un poco perversa o incluso como que una persona que se deja llevar pero no se trata de algo negativo sino que en realidad esta persona lo que pasa es que es muy entregada y en todos los niveles se entrega siempre al máximo ok entonces esta persona no conoce límites pero no se trata de maldad o de algo negativo como te menciono se trata por el contrario de una virtud no la virtud de entregarse pocas personas podemos hacer eso realmente es difícil darlo todo y la mayoría siempre dejamos nuestras reservas esta persona no conoce eso como te menciono ok una persona como te menciono también muy atenta veo aquí que es capaz de hacer muchas cosas por amor pero recordemos que esta persona si se le hace algo también puede vacilar puede comportarse negativamente si no se le da el trato correcto se comete una falla bien esta persona es muy interesante me habla aquí de mucha inteligencia de poder mental de poder también notamos aquí una persona capaz de tener ideas grandiosas sin embargo a veces no llevarlas a cabo si si llegan a esta persona y grandes ideas también notamos compasión una persona compasiva una persona que que nota su entorno y que ayuda siempre que pueda la persona que ayuda y que esté en contacto también con su con su interior notamos aquí la persona que conoce muy bien sus debilidades sus virtudes y que trabaja constantemente por ser una mejor persona notamos aquí el detalle que es una persona que que intenta ser mejor debido a todo ese conocimiento que tiene si pretende pulir 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 sus errores pulir tanto errores tanto emocionales como físicos aquí esta persona no le agrada digamos tener defectos aquí si no vamos a notar eso vamos a notar que y que va a estar constantemente puliéndose para para estar en armonía sobre todo para el momento en el que tenga que mostrarse ante su familia ante su su pareja bien me agrada salvo estos detalles que hay que tener cuidado en cómo abordar a esta persona en el trato si hay que tener mucho cuidado porque se puede voltear esta persona se puede voltear y puede convertirse en un ogro feroz pero no radicalmente está enfocada su enfoque principal es el amor es el conocimiento la persona con afanes de de grandeza pero de conocimiento busca siempre más más sabiduría interesante muy interesante lo único que quiere como te vuelvo a mencionar es una estabilidad amorosa una estabilidad familiar es un interesante persona que quiere compartir toda su grandeza con el amor de su vida se podría decir vemos aquí que busca ese tipo de situaciones de cosas no le gusta la profundidad no le gusta la superficialidad hablamos de una persona poco materialista muy poco materialista de hecho le gusta por ejemplo en el conocimiento no le gustan las las cosas tontas por decirlo así se enfoca hacia lo grande lo que de verdad importa en el sentimiento es el mismo porque no le gusta vemos aquí que quiere algo profundo quiere de estos amores grandes estos amores eternos amores reales no le gustan las mentiras no le agrada vale quiere sinceridad profundidad entrega total pasión vida abundancia y si no lo consigue esta persona también vemos que es capaz de todo de todo por conseguirlo vale muy buena persona esto es lo que le rodea a su mundo interior esto es lo que realmente circula en su cerebro en su ser y que a veces es lo que no percibimos en el exterior es lo que no percibe de tu pareja de la persona con la que convives ok me agrada mucho y bueno esto es lo que se muestra es lo que me muestran las cartas interiormente aclarando vale bien hasta aquí la tirada como siempre un placer recordándote que para tiradas personalizadas totalmente personales recuerda que yo solamente hago tiradas mediante tu correo y te las envío por ese medio porque si me parece algo porque si me parece algo frustrante publicar tu video personal la tirada personal no entonces haz de esta manera trabajo ok recuerda que puedes contactarme con gusto te estaré atendiendo como siempre un placer y que dios te bendiga te proteja te de la fuerza que tú necesitas y te ayude en el día a día hasta la próxima perdón